¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el delicioso café que tienes en la mesa? México es uno de los productores de café de altura, con reconocimiento internacional, por su calidad y contribución para la conservación de las selvas, con mayor biodiversidad del planeta. En las montañas del estado de Chiapas, en la Reserva de la Biósfera El Triunfo, tres pueblos, allá por el año de 1990, hombres y mujeres recorrían veredas a pie e imaginaban entre la neblina, en medio de la selva, una forma de mejorar sus condiciones de vida. Así empezó este proyecto. Necesitábamos organizarnos, capacitarnos e informarnos para encontrar otras alternativas que nos permitiera vender nuestro café directamente al consumidor, generar fuentes de trabajo, conservar nuestra selva y obtener beneficios para la comunidad. Bueno, en 1994 ya queda totalmente constituida la organización. Ya tiene su figura legal, entonces ya se pone el nombre que tiene ahorita CESMACH. CESMACH significa Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas. De ahí empieza el proceso ya de la producción orgánica. El café de CESMACH se distingue porque es orgánico, que contamos con los sellos orgánicos que las certificadoras que nos los vienen a certificar. Café de altura, café especial, es café bajo sombra, tenemos parcelas biodiversificadas con muchos árboles, entonces es un buen café que nosotros estamos vendiendo. Y pues las semillas son las típicas, borbón, árabe y el mar agogipí. Principalmente nuestro mercado es casi el 80% se va a exportación, se va principalmente a Estados Unidos, a Europa, se va a Francia, a Inglaterra, a Suecia, a Alemania y otra parte queda para consumo nacional. Entonces los productores se organizan, forman su organización y son los dueños, son los propietarios de la cooperativa. Entonces los 625, 630 productores son los dueños de CESMACH. Ellos nombran cada tres años una mesa directiva que viene a funcionar como un consejo ejecutivo y un consejo de vigilancia que son los encargados de conducir y además de ir vigilando de que la organización vaya cumpliendo con los aspectos, con los objetivos, con los estatutos que marca la misma cooperativa. Bueno, para mí la Reserva de la Biosfera del Triunfo, que estamos ubicados, que lo tenemos cerca, estamos tratando de cuidarlo porque es parte del pulmón de nuestras familias. ¿Por qué? Porque podemos, todavía puedo yo decir que mi hijo puede conocer el quetzal, puede conocer los venados, los tapir, los pavones. Entonces, como cooperativa o como organización, lo que estamos haciendo es concientizar siempre a los compañeros socios de no seguir contaminando, de no usar plásticos desechables, porque eso nos cuesta mucho tiempo en degradarse. Eso estamos viendo para, y bueno, no permitir la cala de árboles. Y también se le castiga a las personas que se les sorprenda cazando animales. Bueno, las acciones específicas que tenemos nosotros, una son barreras vivas para conservar el suelo, las barreras también que se hacen alrededor de los cuerpos de agua para conservar todos los ríos, los arroyos, las vertientes de agua de las zonas, también las terrazas que tienen que hacer para evitar la erosión del suelo y, pues, sobre todo, pues, nutrir el suelo, que es también parte importante y la conservación de la sombra. Los factores de éxito de CESMACH, primeramente ha sido organizarnos, el tener, el estar juntos todas las organizaciones, las comunidades, las de las diferentes zonas de aquí, de la sierra, madre de Chiapas. Entonces, creo que el primer factor de éxito ha sido precisamente el estar organizados. También el capacitarnos, el buscar la capacitación, primero, pues, en la producción orgánica, que eso era, es nuestra labor lo que hacemos, y también, pues, en cómo llevar a cabo una organización. Entonces, para eso, pues, hemos tenido el apoyo de instituciones, el apoyo de universidades, de dependencias, que nos han ayudado a lo largo de estos años de CESMACH a capacitarnos, a tener este conocimiento para ir creciendo y que la organización también se vaya fortaleciendo. Y, pues, para nosotros como organización, como cooperativa, pues, es algo que también tenemos en la zona, es el cuidado de la reserva de la biosfera, entonces, el poder cultivar café, pero también conservando, que eso ha sido uno de los factores de éxito también que hemos tenido. Experiencias como esta nos han demostrado que se puede trabajar junto con, cuidando la biodiversidad, y, pues, también que a la vez el productor pueda tener los beneficios del producto, en este caso, del café. Existen otros ejemplos exitosos de sustentabilidad. Y para guiar los esfuerzos de todos en conocer, conservar, restaurar y usar sustentablemente nuestra riqueza natural, contamos con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su plan de acción. La Enviomex cuenta con elementos para conocer, comunicar y educar mejor, conservar, restaurar, atender los factores de presión, usar y manejar sustentablemente. Y entre todos, integrar a la biodiversidad en nuestras actividades y construir una mejor gobernanza para nuestro bienestar. ¡Súmate a la Estrategia con Acciones por la Naturaleza!